Ha ingresado mucha agua con barro. Durante el transcurso, incluso ayer de la tarde, hemos sentido fuertes olores a cloacas. Así que hemos decidido suspender las actividades. No habría actividad hoy. A partir de las 11 sería la desinfección de la institución. Y por lo tanto, también mañana la actividad no se realizaría en la escuela. ¿El agua ingresó por los techos o ingresó por la parte de abajo? Por los techos, por los resumideros, por la calle, directamente el agua de la calle. Entró directamente por la puerta principal de la institución. Agua, barro, así que bueno, es todo lo que se está sacando ahora del piso, del salón multiuso. En todos los ambientes, toda la escuela completamente llena de agua y barro. Casi 10 centímetros de agua. Vice, también sufrieron algunos daños. ¿Cuáles fueron las pérdidas que tuvieron acá en el establecimiento? Bueno, sobre todo en la inundación que entró a todas las salas, a todas las dependencias de la institución. Eso hizo que realmente no se pueda realizar ningún tipo de actividad. Estaba todo, todo inundado. ¿En cuanto a pupitres, en cuanto a mobiliario, hubo daños? También, también hubo daños. Todo muy mojado, realmente quedó todo bastante deteriorado. ¿Ustedes tienen sala de computación? Sí, también tenemos sala de computación. ¿No quedó? Todas las salas quedaron realmente inundadas, llenas de agua. Tendríamos que esperar que se termine de secar todo por prevención, ¿no es cierto?, para que no haya algún riesgo eléctrico, digamos. Entonces, por prevención no se están todavía prendiendo las computadoras, ni de secretaría, todo se está haciendo manuscrito.